que sea visible, que tengamos las herramientas, que nuestros derechos ciudadanos podamos ser respetadas también. Y yo creo que viviendo en un país con tanto machismo, en donde a nosotras normalmente se nos uniliza, normalmente se nos violenta. Y cuando digo en esa normalidad no hablo de promedios y de números, hablo de una cultura que tiende en todo momento a tomarnos como si nosotros o nosotras en este caso no seamos relevantes para la sociedad. Hoy no solamente somos casi la mitad de la población en el mundo, somos también mujeres que estamos participando en diferentes sectores, en el mundo de lo público, de lo privado. Y viene esta paridad de todo, en la función pública principalmente, que va a necesitar que nuestro talento como mujeres no solamente sea visible, no solamente esté conforme a derechos, sino también que tengamos aliados que puedan involucrarse en este sentido. Para mí es muy importante hoy que estos aliados, que algunos están siendo parte de la representación del movimiento ciudadano en los municipios con sus comités, estén no solamente leyendo una batería de acuerdos, sino además que los traduzcamos en acciones en esta parte operativa y de tierra que nos permita tener un mayor involucramiento de las mujeres y de los hombres también, porque esta conversación de hecho, he for she, nace así, invitando a la conversación a los hombres, a reconstruir a los machos, a reconstruirnos en una equidad, sin pensar en revanchismos, ni venganzas, sino más bien entendidos que México necesita de una cultura en equidad. Y la equidad en esa búsqueda, obviamente, necesita de aliados. El dictamen paridad en todo no hubiera sido posible, obviamente, sin la insistencia de las feministas que estamos en el Senado, pero también sin que los coordinadores, porque además en los partidos políticos la mayoría de estos lugares son ocupados por hombres, ellos también dieron la cara por este dictamen, condicionando incluso la votación. Entonces, tenemos una realidad muy compleja en donde sí ocupamos con estos aliados. Y para mí es muy importante decirles que mi travesía por la política, que es esa parte también relevante del he for she, es una invitación política, una invitación abierta a ser política en donde los hombres y las mujeres estemos entendidos en esa inclusión. Yo siempre pongo de ejemplo, cuando cada vez que quiero mencionar quiénes son mi he for she, no solamente a mi pareja, sino también a otros hombres que están en esta comunión. Aquí está Emilio Cárdenas, que le dije que me acompañara, porque las voces de esos hombres que se han sabido cómo manejar, compartir el poder, no solamente en las casas, sino en las calles y nuestras comunidades, son las voces de los hombres que hoy necesitamos junto a nosotras. Entonces, esta apertura de diálogo, estos acuerdos, más que ser para Movimiento Ciudadano, es un compromiso personal de género, para tener conciencia de género y que esto se lleve como partido, como plataforma política a las realidades de las comunidades. Que eso es lo que más nos importa. No nos importa tanto la foto, porque esa ya no las tomamos, al menos nosotros en el Senado nos tomamos una foto preciosa, en donde le dijimos al mundo que México es el primer país que tiene un Senado paritario, al menos de los más avanzados en el tema de paridad, pero también en esta invitación muy visible de que queremos a más personas en la foto. Pero esto no es un llamado, por primera vez, creo yo, no es un llamado para las mujeres, es un llamado para los hombres. Porque en esta conversación tiene que estar. Por eso se llama el programa de Naciones Unidas InfoG, y por eso esta plataforma política se abre a ese diálogo para que dejemos de pensar que, por ejemplo, en la Comisión de Igualdad, que aquí está la Presidenta, nada más haya mujeres, ¿verdad? Sino que también puede haber hombres. Y dejemos de pensar que las combinaciones de todo tipo y las direcciones dentro de un partido político solamente es en la que hay hombres, también puede haber mujeres. Pero en ese diálogo tenemos que estar todos y todas. Yo les agradezco muchísimo a los alumnos, las alumnas del PEC, porque además han sido muy proactivos en estos temas, dan esperanza como generación de saber que ya no estamos solas, que estamos haciendo una batalla juntas y juntos también, y que seguramente esto que estamos hoy firmando no va a ser una firma tirada a la basura. Al menos aquí están también las coordinadoras de los comités, está el coordinador del comité, y nos encargaremos entonces de que el acuerdo vaya más allá, y que entonces Nuevo León se convierta, no solamente ahora que en septiembre seguramente se va a analizar el dictamen de paridad, en uno de los estados que se sume a la paridad nacional. Sino que sea uno de los estados en donde por fin veamos a mujeres en las secretarías de finanzas, en donde por fin veamos a mujeres presidiendo las comisiones en el Congreso, en donde por fin tengamos las coordinaciones en los partidos políticos, porque esto supongo que lo van a abrir a más plataformas. Entonces, es visibilizar el talento, pero sí es un llamado muy claro hacia los hombres, y precisamente por eso está mi compañero Samuel García, que es el hombre que tengo yo al lado en las curules del Senado, y estoy segura que también este llamado lo vas a hacer tú, ¿verdad?, para tu género, para que se sume en esta causa y a este reto, de no solamente paridad con cantidad, sino paridad en la realidad, haciendo visible el talento de los hombres. Yo quiero agradecerles que estén aquí en el Movimiento Ciudadano, pues personajes muy importantes, que nos van a apoyar a sacar adelante la agenda de Gifo Chico, que más tarde vamos a leer la carta. Yo quiero iniciar agradeciendo a Carmen Mendoza, que fue el contacto, fue quien últimamente me sugirió la idea de firmar el convenio, que cabe decir que yo ya lo había firmado en el Congreso local, pero ahora como representante de la institución, pues más halagado de que va a ser un compromiso de todo el Partido Mundial Ciudadano, y pues agradecerle el acercamiento y también decirlo, se está ofreciendo en especialista en materia penal para que todos los días 25 de mes, que son los días naranjas, podamos brindar asesoría legal, sobre todo a mujeres víctimas de abuso, de maltrato o de violencia intrafamiliar. Yo he estado analizando los índices de seguridad de Nuevo Ñón. Bueno, es cierto que han bajado homicidios, el robo, los del fuero común, pero lo más alarmante es que se están disparando los de violencia intrafamiliar. Y eso más que un tema de prevención o seguridad pública, es un tema de cultura y educación. Entonces, hay infinidad de mujeres que están siendo violentadas, no se animan a denunciar. Y como esas denuncias son, la petición de parte, no hay acción penal. Y cada vez se agrava más, y más, y primero fue un grito, y luego se le da el zap, y luego la cachetada, y así se van hasta que terminan en tragedias. Entonces, queremos a todas las mujeres de Nuevo León, sobre todo, decirles que aquí en Nuevo Ciudadano tenemos un equipo jurídico especialista que las puede apoyar, no solo en denunciar, sino en pedir medidas cautelares, en tener auxilio, protección. Y pues obviamente aprovecho el día para agradecerle a Carlos y ponernos a sus órdenes. En otro punto, como decía Indira, pues en el Senado de la República, en el pasado periodo extraordinario, salió adelante la reforma constitucional de la paridad total. ¿Qué es esto? Que nos animemos a que en todos los poderes y en todos los órdenes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y Federación, Estado y Municipios, haya una paridad completa. No solamente en la asignación, sino también en los nombramientos de los gabinetes, por ejemplo en los cabildos, o en el mismo gabinete presidencial, que aprovecho la ocasión para hacer un regaño al gobierno federal de cómo es posible que ante la renuncia de la señora S. Marnat, pues hayan puesto un varón y hayan desequilibrado algo que empezó muy bien con un gabinete paritario. Entonces, pues es un contrasentido que justo en el mes que sale la reforma de paridad y que ya diputados como Cámara Revisora confirma y vota, el presidente haga lo contrario en su gabinete. Entonces es un llamado a que rectifique y a los congresos locales que a la verdad posible ya voten, ocupamos 16 de ellos, para que la reforma de paridad ya sea una reforma funcional vigente y aplique a partir de septiembre en todo el país. Y antes de leer la carta, yo sí quisiera hacer también una reflexión. A mí me tocó en la carrera leer, porque estaba citando a algunos autores, un libro de David Noel Ramírez, el rector del PECA, amigo, quien en la hipoteca social, que les recomiendo ampliamente, señala en uno de los capítulos los 10 pecados capitales de México y cómo podemos resolver cada uno de ellos. Y lo que me llamó la atención es que para él, pues, ¿cuál creen que es el pecado capital de este país? Ni corrupción, ni inseguridad. ¿Cuál creen que es? Residencia. Machismo. Él señala que en este país el 50% de la población podría estar atada, oprimida, porque un género no deja avanzar al otro, que es el 51% de los habitantes de este país. Decían, ¿cómo crees como país o cómo pretende salir adelante cuando explotas o maltratas a la mitad de tu población por un tema de cultura de Machín? Entonces, yo me acuerdo, hasta lo compartí con mi mamá y mis hermanas, este, que puedes acabar con la corrupción y la inseguridad, pero si no permites que haya las mismas condiciones por género, estás inhabilitando el 50% del emprendedurismo, de la potencia, etcétera, que había. Entonces, yo, más que un tema político, yo estoy convencido de estos esfuerzos. Con mucho gusto vamos a firmar esta carta, la vamos a difundir en las redes, la vamos a pasar hasta los comités municipales y vamos a buscar obviamente con legislación desde el Senado y aquí en el Congreso local, que pues esto que se va a firmar termine en resultados tangibles. Entonces, si me permiten, no sé si ya estén acá los videos. Muy bien. La presente carta tiene por objeto que las partes escablezcan las bases y los criterios sobre los cuales realizarán acciones conjuntas de colaboración de interés común. Para el cumplimiento del objeto en materia de esta carta, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades. Realizar convenios de colaboración entre las partes, fomentar el intercambio del personal académico con fines de investigación, docencia, asesoría o apoyo a través de talleres, seminarios, cursos, etc. Todas aquellas que de común acuerdo decidan realizar. Por su parte, el Partido Político Movimiento Ciudadano se suma a la causa por medio de la implementación de los siguientes compromisos con el apoyo del grupo estudiantil Key4Chic Tech, cuyos integrantes fungirán como mentores y observadores de su cumplimiento. Y aquí la compañera va a leer los puntos. A los que se compromete muy adicional. Crear una política de cero tolerancia en caso de sustituimiento, acoso sexual o violencia de género de cualquier índole dentro del partido. Crear una política de cero tolerancia a la discriminación dentro del partido. Crear planes de acción para ayudar a las víctimas de violencia de género. Fomentar la lucha contra la violencia de género. Apoyar a los colectivos ciudadanos cuyo propósito sea promover la equidad de género y la erradicación a la violencia de género. Promover campañas locales, nacionales e internacionales que promuevan el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género y la erradicación a la violencia de género. Concientizar a los ciudadanos y funcionarios públicos acerca de la violencia de género y cómo eliminarlo. Crear políticas públicas acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Empoderar a todas las mujeres mexicanas y crear un espacio seguro para todas las personas dentro de las casas ciudadanas. Leído que fue la presente carta y enterado de las partes de su contenido lo ratifican en todas y cada una de sus partes. Fernando por duplicado. En Diego de Montemayor. En Diego de Montemayor. 1126. A los días a los tres días del mes de junio del año 2019 vamos a firmar nosotros tres y posteriormente nuestros colegas nuestras colegas de Daniel Baranero. Les vamos a firmar dos para que ustedes tengan uno. Por favor. A ver que los otros llamados por que no se queden. Por favor. Gracias. Bueno. Vamos a mostrarlos. Vamos a mostrarlos. Compañeros de las comisiones operativas y ladranos que se quieran sumar a firmar el compromiso en la manta. Bienvenidos en este momento. Muy bien. consejo. Yo creo que ya en estos los demandan para que capen las firmas o pueden ser en cualquier lugar. Gracias. 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 ¡Bravo!